Atención a todo el país, si usted acaba de prender su televisor, por favor, estamos con el Ministro de Educación, Adrián Kielka. Y esta información es fundamental para los estudiantes y también para los padres de familia. Antes de ir a la pausa, el Ministro nos dijo claramente, y le voy a pedir que lo repita, por favor, ¿va a haber retorno a clases de manera presencial y semipresencial? Lo vamos a hacer de manera gradual, como está previsto. Como está previsto en las normas generales para la gestión educativa 2021, hemos diseñado tres modalidades de atención. Modalidad de educación a distancia, semipresencial y presencial. Vanilla, en el primer trimestre hemos tenido activadas las tres modalidades de atención. Es más, al cerrar el primer trimestre, la mayor parte de unidades educativas ya trabajó en la modalidad de educación presencial. Entonces, existe ese antecedente, motivo por el cual no es de extrañarse que en algunas regiones podamos retornar a las clases presenciales con mayor anticipación que en otras. ¿Es en agosto o cuándo, Ministro? Bueno, hay diferentes previsiones. Nosotros tenemos un comité técnico entre el Ministerio de Salud y Deportes y el Ministerio de Educación que se reúnen cada semana, reciben los informes de epidemiología y nos dan las sugerencias para el desarrollo de las actividades educativas. Entonces, esa comisión nos dará la pauta para diseñar la estrategia del retorno a clases semipresenciales o presenciales en algunos lugares, particularmente en área dispersa, donde se ha tenido mayormente esa modalidad, porque son alejadas, existen pocos estudiantes y los gobiernos municipales, aunque no se crea, siendo pequeños igual apoyan con medidas de bioseguridad a nuestros estudiantes. Si los casos disminuyen, un ejemplo, La Paz, en el municipio, en un 30, 20%, ¿ya se podría hablar de un retorno semipresencial o no? Sí, efectivamente, Bania. Los fines de semana vemos a padres de familia con sus niños asistir a las ferias. Entonces, lo mismo es ir a las clases semipresenciales, porque no son todos los días, de manera alternada asisten los estudiantes a sus unidades educativas. Entonces, con la vacuna que se aplica a maestras, a maestros, a toda la población por encima de los 18 años y con las medidas de bioseguridad, estamos en condiciones de poder retornar a las clases semipresenciales, pero eso estará en función de ese informe de la Comisión Técnica. ¿Cuándo sale ese informe, ministro? Hoy se reúnen, ya para mañana vamos a tener el informe. Ahora, muchos padres de familia dicen, no, no voy a enviar a mi hijo a clases, porque ellos no se están vacunando. Sí, lamentamos mucho que algún sector de la población, por alguna desinformación, no acuda a los centros de vacunación. Bueno, se pedían las vacunas, ya han llegado las vacunas, están habilitados muchos centros de vacunación masiva y debiéramos asistir. Pero los niños no van a recibir vacuna. Todavía, todavía no. Es a eso justamente que se refieren los padres de familia, nuestros hijos no se están vacunando, es peligroso también para ellos, dicen. Claro, existe el riesgo, aún digamos, tengamos la vacuna, pues hay algún riesgo de contagio, si es que los otros del entorno no están vacunados. Pero yo debo recordar nuevamente, Bania, que ya en el primer trimestre hemos trabajado con esa modalidad de educación presencial y semipresencial. Un ejemplo quiero citar. En Potosí, el último reporte que recibimos antes del descanso pedagógico, era que 82% de unidades educativas estaban con la modalidad presencial. Esto, de acuerdo a una coordinación entre los padres de familia y los establecimientos educativos, y así será si es que se determina el retorno semipresencial. Indudablemente. Yo debo ponderar la acción de la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia, con quienes hemos trabajado últimamente, y hemos acordado coordinar para mejorar las medidas de bioseguridad que nos permitan un retorno seguro a clases. Obviamente, hemos también coordinado con alcaldes municipales. Algunos están trabajando en ese sentido, para adecuar los ambientes escolares, para otorgar medidas de bioseguridad, que son sus funciones también. Ahora, también han habido establecimientos educativos que han obligado a los padres a que sus niños vayan a las clases presenciales y semipresenciales. No estaban de acuerdo, ministro. ¿Qué va a pasar si los padres de familia de determinado colegio, si las autoridades dicen retorno a clases de manera semipresencial, y los padres de familia dicen no? ¿Qué va a suceder en ese caso? En ese caso, Bania, no vamos a tampoco obligar. No, no es correcto. Estamos en una etapa en la que tenemos que encontrar consensos. Y los consensos pasan por establecer criterios mayoritarios. Obviamente, no vamos a desatender a aquel estudiante que por una u otra razón no ha podido quizás conectarse a través de la plataforma Educa Bolivia. A ellos estamos llegando con los textos de aprendizaje. Entonces, ahí sí va a haber la semipresencialidad porque tiene que coordinar con los maestros el uso de los textos de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, la estrategia está diseñada de tal modo que nadie puede quedarse rezagado. Ahora, que eso se devuelva a la pregunta. Si en un curso de 30 estudiantes, la mitad dice ya está bien, aceptamos, vamos a pasar las clases semipresenciales o presenciales. Pero la otra mitad dice no. ¿Van a continuar con las clases virtuales? ¿Esos niños? ¿Esa cantidad de niños? Bueno, vamos a combinar las modalidades de atención. Yo respeto el criterio de padres de familia, madres de familia que, bueno, nadie puede desear el mal a sus hijos. En ese sentido, pues vamos a ver la mejor estrategia que permita que ninguno de los dos grupos quede marginado ni rezagado. Eso es importante, ministro, ¿no? Porque hay papás que definitivamente no quieren. Efectivamente. Ahora, las promociones. Hace un momento conversábamos que muchos estudiantes piensan que se va a suspender el año escolar. Sí. ¿No? Sí. Lamentamos que además una tendencia muy extremista en el sector del magisterio habla de genocidio, etc. Nada que ver. El año pasado no reclamaron absolutamente nada cuando primero se dispuso, Bania, la promoción automática y luego la clausura escolar. Y ahora salen con algún criterio que me parece totalmente incongruente. Pero yo debo recordar, Bania, que el hecho, la medida de la promoción automática es atentatoria contra cualquier sistema educativo en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque desmotiva a los estudiantes a la lectura, al estudio. Entonces, algunos estudiantes estaban con esa idea de que este año también se iba a establecer la promoción automática o la clausura de la gestión. No lo vamos a hacer porque el presidente nos ha enviado un mandato y hemos planificado, hemos diseñado en el marco de la coyuntura COVID-19 el retorno seguro a clases. Lo que implica también el esfuerzo que tiene que hacer el estudiante en cualquier año de escolaridad. Es decir, este año sí o sí retornan a clases. Correcto. Vamos a retornar en las modalidades establecidas y sí va a haber la evaluación objetiva. O sea, vamos a verificar el logro de objetivos por parte de nuestros estudiantes y quien no logre esos objetivos, obviamente tendrá que repetir el curso. Van a haber aplazos entonces. Claro. Se va a aplicar el reglamento y quienes no logren los objetivos reprobarán. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que logremos los objetivos. Y en eso los maestros tienen un currículo dosificado que además lo hemos trabajado con ellos. Ahora, ¿los maestros quieren volver a las clases semipresenciales o presenciales o no? Bueno, hay un sector grande del magisterio que está con esa idea de coadjuvar en toda la estrategia para el retorno seguro a clases. Claro, hay algunas tendencias minoritarias que no quieren retornar a clases. Entonces, yo lamento esa posición e incluso no han acudido aún a los centros de vacunación, pero debieran hacerlo porque en los maestros, en las maestras es una responsabilidad social el recibir la dosis de esperanza para continuar con la actividad educativa. Esto es muy importante y quiero que usted lo diga, por favor, señor ministro. Bueno, los exámenes, las prácticas que están realizando en este momento los niños en la modalidad virtual, ¿valen? ¿Se va a sumar al final? Efectivamente, ya en el primer trimestre se han desarrollado actividades evaluativas, que son acumulativas, sumativas al final. Justamente hay un periodo de hasta dos semanas, entre esta y la siguiente, en la que los maestros, las maestras van a registrar las calificaciones del primer trimestre. Y, obviamente, las actividades del segundo trimestre están en curso y registrarán también las calificaciones. Al final tendremos una media de los tres trimestres y nos dará un resultado sobre la promoción o no de curso de los estudiantes. Hay muchos niños que a veces no tienen facilidad del internet. Es difícil para ellos dar los exámenes, presentar las prácticas. ¿Cómo se está tomando en cuenta este aspecto? Muy buena pregunta, Vania. ¿Cómo llegamos a estos estudiantes que no tienen un dispositivo tecnológico? A ellos llegamos con los textos de aprendizaje. En el primer trimestre hemos priorizado a nuestros niños de educación inicial en familia comunitaria, a nuestros niños y niñas de educación primaria comunitaria vocacional. Les hemos entregado el texto y los maestros han desarrollado estrategias para que el texto de aprendizaje sea utilizado por los estudiantes. Es lo mismo que se da en las teleclases, radioclases y en la plataforma. Entonces, no hay estudiantes que no hayan recibido los textos. Algunos quizás rezagados, pero han recibido el texto. Pero puede un niño, por ejemplo, una mamá decir, es que mi hijo no pudo enviar la tarea. No puede aplazarlo, profesora, porque hubo fallas en el internet. ¿Cómo hacemos con eso, esa parte de la evaluación? Sí, me parece interesante esa situación. Es que no todo se trabaja en la plataforma Educa Bolivia. Hay actividades que pueden dejar los padres de familia en las unidades educativas, que tampoco son muchas. Y en eso sí pedimos a nuestras maestras, a nuestros maestros, dosificar los contenidos y las actividades, porque no estamos en una situación normal. Tienen que ser lo más puntual, lo más concreto, tendente hacia el logro de objetivos. Entonces, hay esos mecanismos en los que los padres de familia pueden hacer conocer esas dificultades. Y obviamente los maestros, en el marco de la amplitud que debe caracterizar a la coyuntura presente, recibirán esas actividades. Y no llenar de mucha tarea a los niños también, porque es complicado. Efectivamente, es una recomendación que la replicamos para nuestros colegas. No es correcto llenar de muchas actividades, mucha tarea a nuestros estudiantes, sino lo que realmente sea relevante y esté apuntado al logro de los objetivos propuestos. Cierro con esto, ministro. Cuando retornemos a clases presenciales, el volvernos a acostumbrar, me refiero a los niños, padres de familia y los maestros, no va a ser una tarea sencilla. Efectivamente, vamos a retornar a una nueva normalidad, indudablemente. Yo quiero citar, Bania, lo que ha señalado ayer la señora Audrey Azolay, que es la directora general de UNESCO. Ella afirma que las escuelas deben ser las últimas en cesar y las primeras en reabrir. Y ella hace una cita de aproximadamente 156 millones de estudiantes perjudicados. En algunos países no han retornado a la actividad educativa. Acá lo estamos haciendo, obviamente, con las dificultades, limitaciones que tenemos, pero lo estamos haciendo. Queremos, además, Bania, para cerrar, que las unidades educativas, las clases que tenemos en las diferentes modalidades, sean escenarios de prevención contra COVID-19 y también contra otro tipo de situaciones problemáticas que vive la sociedad boliviana. ¿Y en nuestro país hubo abandono? Sí, han habido abandonos. Recordemos que las familias han sufrido pérdidas de padres, madres, y algunos niños han asumido esa situación. Entonces, no hemos cuantificado todavía, pero sí existe ese fenómeno. Al cerrar la presente gestión, daremos cuenta de aquello. Ojalá no sea un porcentaje elevado. Esperemos que no, ministro. Sí, compartimos ese criterio, Bani. Muy bien. El ministro de Educación, Adrián Quelca, con nosotros en el día, dando esta información tan importante. Le agradezco mucho que le vaya muy bien. Muchas gracias por apoyarnos. Bien. Y ya lo saben, padres de familia, el retorno va a ser de manera gradual. Esto es importante, por favor. Y además será en coordinación con las diferentes direcciones departamentales de educación, en coordinación también con los sedes, en coordinación con los establecimientos educativos. No va a ser un retorno obligatorio. Se va a analizar la mejor forma para ayudar también a los estudiantes. Eso sí, se reitera que en este año sí tiene que haber el retorno a las clases presenciales. Es lo que han determinado las autoridades de educación, pero también habrán reprobados. Así que esta información es importante para todos los estudiantes. Continuamos.